Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Michelle Aguilar. A continuación, Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen Ortega Murillo arremete contra México y lo califica de injerencista y lacayo de Estados Unidos. Corte IDH solicita visita a Nicaragua para comprobar cumplimientos de medidas provisionales otorgadas a presos políticos. Monseñor Rolando Álvarez advierte que Nicaragua está viviendo una vorágine sanitaria ante el COVID-19, mientras las autoridades toman medidas secretas en los hospitales. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 9 de septiembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo calificó al gobierno de México de injerencista entrometido y sumiso a los Estados Unidos. A través de la Cancillería nicaragüense, el régimen envió una incendiaria carta al embajador del país azteca en Managua, Gustavo Cabrera, en la que le reclama haber vertido unas declaraciones consideradas abusivas por Ortega Murillo. En su rosario de calificativos, la nota señala que es lamentable el papel de miseria cultural, histórica y política que hoy juega México, y le sugiere dejar ese desdichado camino de vanidades y servilismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, solicitó una visita in situ a Nicaragua para comprobar que el régimen está implementando las medidas provisionales dictadas en favor de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Maradiaga y Violeta Granera, así como a los líderes opositores Lester Alemán, Freddy Navas y Tamara Dávila. La Corte IDH manifestó su interés en verificar que las personas beneficiarias sean exhibidas personalmente ante la delegación del tribunal y se constate su estado de salud por medio de médicos independientes. Familiares de 12 indígenas asesinados el 23 de agosto en el cerro Kiwalcumbay, en el corazón de la reserva de Bosaguas, demandaron justicia para las víctimas y denunciaron que las autoridades no han hecho nada para capturar a los responsables de la masacre. A través de una conferencia virtual, los comunitarios de las zonas de Santa Clara, Santa Fe, Kiwinac y Zaslaya relataron los hechos reiterando que los autores del crimen fueron colonos armados. Escuchemos. Cuando buscamos nuestro derecho, cuando buscamos justicia, la policía nos lo ha negado y hasta ahora a nosotros los indígenas vemos que nos niegan nuestros derechos. Hoy los derechos de los misquitos están siendo negados, así como un venado que busca agua en verano y no encuentra, así nos encontramos nosotros. No tenemos garantías de nuestros derechos por ningún lado. Hasta hoy los recursos y la riqueza del pueblo misquito está siendo ocupada, usurpada por los colonos, sea en el oro, sea en el bosque, sea en las tierras, sea con los animales del bosque, sea con el agua. Y yo me pregunto, ¿esto va a continuar así? El régimen de Daniel Ortega exaltó a sus oficiales, señalados de ser ejecutores de la masacre contra opositores durante las protestas de 2018, entregándoles una condecoración que recién creó para alentar a sus destacados miembros de la policía. La vicemandataria Rosario Murillo adelantó que los condecorados, con la llamada Orden Rigoberto López Pérez, son los sancionados primer comisionado Francisco Díaz, director de la policía y los comisionados generales Ramón Avellam, subdirector de la institución Juan Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales Ladoep, Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Fidel Domínguez, jefe de la Delegación Departamental de la Policía de León y Juan Valle Valle, jefe de la Brigada de Tránsito. A todos ellos, a sus familias, nuestro sostén cotidiano como seres humanos, a las comunidades donde habitan y a nuestra Policía Nacional, felicitaciones en grande por esa condecoración, merecida condecoración. Estos compañeros que han resguardado con fidelidad absoluta a nuestro pueblo, la tranquilidad de la familia en todas partes. Nuestro reconocimiento y respeto a toda nuestra Policía Nacional y en particular a estos comisionados generales, a su primer comisionado general por estos merecidos, más que merecidos, reconocimientos. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, advirtió que Nicaragua está viviendo una vorágine sanitaria producto de la pandemia de COVID-19. Manifestó que ya no se necesitan las redes sociales para saber los incontables casos de contagios y fallecimientos, porque actualmente nos enteramos a través de un pariente o un amigo que pide una oración. Escuchemos al líder religioso. Estamos viviendo tristemente una vorágine, una especie de hecatombe salubritaria. ¿Cuántos hermanos intubados? ¿Cuántos hermanos que aunque ya científicamente deberían ser auxiliados por la intubación, no pueden porque el hospital no tiene más capacidad? ¿Cuántos hermanos y hermanas sufriendo el dolor del colapso de no encontrar el medio adecuado para tratarse? ¿Cuántos dicen prefiero quedarme en casa? Aunque recuerden que siempre es importante dejarse llevar por la voz científica, la voz médica. Y si el médico de cabecera les orienta, les indica buscar de alguna manera hospitalización, pues la familia póngase en marcha. Un pueblo que camina por las sendas del dolor, flagelado por una pandemia descontrolada, por una pandemia descontrolable. Y lamentablemente por aglomeraciones de un pueblo pobre, sencillo, bueno, humilde. Pero que muchas veces es alentado y desinformado para realizar esas aglomeraciones. Desde el miércoles 8 de septiembre, el Hospital Alemán Nicaragüense en Managua cerró sus puertas a la atención general para atender únicamente a pacientes con COVID. Una persona trabajadora del centro dijo a artículo 66, en condición de anonimato, que una comisión encabezada por el doctor Carlos Cruz, director de Servicios de Salud del Minza, se presentó al hospital para dar la orden. La medida se ejecuta en medio de un rebrote de contagios en todo el país y falta de información sobre el manejo de la pandemia. Les dejamos el relato del trabajador del centro hospitalario. Bueno, se recibió la visita de la autoridad del Minza Central, llegaron el director, el doctor Cruz, el apellido del doctor Cruz. Y llegó con una nota, pues, llegó a avisar de que se trasladaran a todos los pacientes. Ya venían preparados porque venían con todos los equipos de la central de ambulancia para trasladar a todos los pacientes. Eran pocos los que estaban, solo eran uno de neonato que acababa de dar luz una muchacha. Habían unas ocho personas, quizás, de pediatría y se trasladaron a las mascotas. También habían cuatro de ginecología y dos de maternidad. Todas esas se trasladaron a Alberta, o sea, dependiendo de la urgencia o la necesidad del servicio, se trasladaron a los hospitales correspondientes. La visita se recibió a la una. A las tres de la tarde el hospital estaba listo completamente. Fue duro porque todo el mundo andaba corriendo para acomodar las camas, las mesas, escritorios. Porque todo el hospital, pero todo el hospital es referencia a COVID, nada más como el año pasado. El año pasado igual sucedió de la misma manera con la variante de que ahora hasta los vendedores de afuera van a ser retirados. Los vendedores, al no haber atención para hospitales, para personas generales, se les va a pedir a los vendedores de afuera, los vendedores ambulantes que tenían su negocio, que se fueran retirando poco a poco. Entonces, eso lo van a poder comprobar al pasar de estos días, porque el traslado se comenzó a ser ayer. Y ya hoy pueden ver que va a ir poco a poco la actividad ahí en el hospital. A partir de hoy, o ayer mismo, a partir de hoy, va a ser más fácil poder ver cuántas personas mueren al día. Porque al ser un hospital de referencia a COVID y no va a tener a ninguna otra persona, todos los muertos que salen de ahí son muertes por COVID, aunque los diagnósticos sean otros, aunque en la eficacia a las familias se les trae que es por otra cosa, pero todos los que van a salir a partir de hoy, todos son COVID. La clínica de atención integral atiende a los pacientes de VIH. Ayer recibió el último citado y va a estar atendiendo en el hospital Manolo Morales, todos los que son en el programa de la clínica de atención integral. Todos los hospitales regionales, en Managua y los departamentos, todos los hospitales tenían su área con pequeñas, pero la tenían. Entonces comenzaron a hacer sus traslados del hospital al alemán. En el enemigo llevó 38 pacientes aproximadamente, que tenían ellos ingresados al COVID. Y igual, yo sé que de Masaya llegaron varios, porque las ambulancias de traslado decían Masaya, a cómo se desvazilló el lugar, así mismo se menó. Demasiados pacientes, no sabría cómo contarles, pero sí, obviamente superan más de los 400, porque solo el área principal donde se asignó como área COVID tiene una capacidad para 250 y ahora que está en el hospital, todo utilizando. O sea, no hay ni un área, todo área roja ahora, toditito área roja. La única área que todavía no está en uso es porque una es el auditorio. El lado de la farmacia está todavía funcionando, pero solo para los medicamentos que salen a los pacientes COVID. Y la parte donde dice estadística, eso es lo único, que está un poquito libre. Unos cuartos de descanso médico para los médicos que no pueden, para todo el personal que no puede ir a su casa, donde se quedan enfermeras, los médicos, los camineros, los de limpieza, los que no puedan por sus funciones irse, o porque tengan dificultades para irse a otro lado, están ahí, ahí se quedan. Pero de ahí todo, todo, todo es COVID, todo. Nuevamente se reiteró que en la redacción de la epicrisis, los diagnósticos no iban a ser los diagnósticos reales, sino el diagnóstico oficial iba a ser las complicaciones que los pacientes presentaban. Es decir, si había una enfermedad de secundaria, no va a morir por COVID, va a morir por problemas cardíacos, problemas renales, fallos pulmonares, los diagnósticos con cardíacos, todo que no tenga que ver con COVID. Y eso no es nuevo, sin embargo, lo volvieron a reiterar. Hay bastantes personas que, eso usted puede ver en el portón 2, se ubica en el meridio normal de mano. En la parte del portón 2, era donde antes era la entrada, lo que eran las ambulancias que llegaban a pacientes de COVID. Y ahí se entraba en el portón 2, se mantenían los familiares que le llevaban sus cositas. Es un de más que la familia lleve su comida a los pacientes, porque no se les da la comida a los pacientes, o que se les tiene que preparar comida, una comida especial que se les dé el hospital. No sé si las personas que les tuvieron que decir que tenían que retirar el paciente del hospital, trabajadores, no sé, no, no creo que haya sido despido, pero sí nos mandaron a su casa. Por ejemplo, personas ya mayores, muy mayores, enfermeras mayores, ha habido bastante enfermeras, doctores ya mayores, a la mayoría de las personas que estaban en estadística, que son bastante visitas, que usan hasta bastones a veces, y están ahí en archivos, están manejando los expedientes, están en la prisión, son las que dan la cita, las de farmacia, ya son personas muy mayores, mujeres muy mayores, y se les mandó para su casa. Hubieron que traer más recursos de los centros de salud. Ahora hay un rotativo, le llaman. El rotativo es que cada centro de salud va a disponer de un equipo médico. El equipo médico está conformado por un médico especialista, un médico general, una enfermera general, y una enfermera con especialidad en cuidados críticos, un camillero y una de limpieza. Ese es un equipo médico que se envía desde los centros de salud para que se pueda seguir aprendiendo porque el personal es poco. Con esta decisión que se tomó de compartir todo el hospital en área COVID, y los insumos médicos, o sea, los equipos de protección de esta monta. Ahora que no hay pacientes generales, andan únicamente con una gabaquita desechable, el gorrito y la cita. El equipo especial de gotas quirúrgicas, el traje especial blanco que incluye el patano y camisa, que está despegado, que parece tipo pinata, con su capucha, el gorro quirúrgico, la mascarilla, un guante por dentro, un guante por fuera, y encima de eso, la bata desechable, con la bata quirúrgica desechable. Y no todos lo hablan así. No hay tantos trajes para darle a todos. Él le dio, no sé si eran palabras de él, imagino que no, pero el comunicado que llevó fue adaptado, no sé por qué, porque no dijo únicamente él dijo, desde su lado central, estaba la circular y comenzó a leer. Creo que se va a limitar, porque el guasino de él se hizo muy bien con respecto a las funerarias, porque comenzó así como paranoia, decir que los de las funerarias iban a tener menos acceso a la información, que no sé qué cosa, porque las funerarias eran las que filtraban información de cuántos muertos de COVID habían, llevar unos camiones como para trasladar muertos, llevaron cinco de esos. Bueno, no creo que sea un servicio generoso, que el hospital quiere hacer el traslado de los muertos. Es increíble cómo la gente se movió al sonar reloteador. Las ambulancias llegaban y salían, llegaban y salían, llegaban y salían, a Leñín y al Manolo, porque el Manolo tenía como cinco o seis que trasladaban. Pero en el traslado iban hasta dos personas, entonces por eso no les habría sido una simple flecha. Muchas gracias, muy amable. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El detracampeón mundial de boxeo y fanático sandinista Román Chocolatito González volvió a descontrolar las plataformas digitales luego que por razones desconocidas se cancelara su próxima pelea ante el campeón mundial del CMB Juan Francisco Gallo Estrada, prevista para el 16 de octubre. Medios internacionales informaron que el Chocolatito dio positivo a COVID-19, impidiéndole cumplir con la trilogía contra el mexicano. Sin embargo, la noticia fue desmentida por la madre del deportista Lilian Bluna, quien aseguró a medios nacionales que Román se encuentra bien de salud. El boxeador aún no se ha pronunciado, lo que despertó la sospecha en redes sociales de que el sandinista quedó sin vice estadounidense debido a su cercanía con la dictadura. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.